Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Perseveria, ando con... Melanie Baby. Vamos a relacionar a Sabiendo Quién Era Yo, Paul Urias. Me gusta esa lente, ¿verdad? A mí, de mí. A ver, muchachos. Ven, acompañen con una reunión que se llama Sabiendo Quién Era Yo. ¡Síganme! ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver. ¡Véjate! ¡Déjate! ¡Vámonos! Bueno, el instrumental lo que viene a hacer los dios sonaba bacán. Sabiendo Quién Era Yo, de mí tú te enamoraste. Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste. Sabiendo Quién Era Yo, aceptaste ser mi amante. ¡Oh, te... ¡Oh, oh, oh! Y ahora andas asustada con la sombra de tu cuerpo. Me parece lo de ocasión, ¿no? ¡Ah, acá! Es local, ¿no? Ajá. Pero mire, eso es gigante. Te equivoco. Y aparte la cámara también es más grande. ¡Vamos, Memín! ¡Cuídate! ¡Chao, Memín! ¡Cuídate! ¡Que te mejore! El ritmo está chévere. Como que bien alegre. ¡Tap, tap, tap! ¡Tap, tap! Sí, ¿no? La que se queda, la quiero. Y la que se va, la olvido. Con el transcurso del tiempo, mi amor les brinda un suspiro. Sabiendo quién era yo, sabiendo quién era yo, sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste. Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste, sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante. Bueno, ella sabía, sabía lo que se metía. No voy a quejarte, baby. No voy a quejarte, baby. Ah, pues estuvo buena. Estuvo buena la canción, sí. Sí, 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 me gustó el video también, estuvo muy chévere, ¿para qué? Para qué, un videazo. Así que nada, gente, estuvo buena la canción, seguimos en videos pendientes.